¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¡Hola! Hoy vamos a jugar con la arena mágica de la granja de Zenón. ¡Ay, qué divertido! Mis amigos de la granja van a jugar conmigo, ¿verdad? ¡Sí! Por supuesto, ya quiero jugar. Tenemos arenas de muchos colores para jugar. ¡Bien! ¡Ay, fantástico! ¡Súper, súper! Ahora vamos a usar los moldes para crear a nuestros personajes favoritos. A ver cuál voy a elegir. Empecemos por ti, Baca Lola, ¿te parece? ¡Oh, sí! Me encantaría verme de violeta y verde. Verde como el pasto que me gusta mucho. ¡Buena elección, Lola! Ahora vamos a colocar la arena en el molde. ¡Ay, cómo me gusta el verde! Y ahora la apoyamos en la mesa y ¡tarán! ¡Muy bien! ¡Ay, quedé muy hermosa! ¡Me encanta! Ahora es mi turno. Voy a preguntarle a Zenón a ver qué le parece. ¿Puedo, patroncito? ¡Pero claro, Pepe! ¡Ja, ja! Yo quiero arena verde como Lola, pero con alitas celestes, ¿puede ser? ¡Claro que sí, Pepe! Bueno, te dejaré por aquí, Pepe, y vamos con tu molde. Aquí tenemos el molde de Pepe. Vamos a colocar arena celeste. ¡Sí! Ahora ponemos la arena verde. Rápidamente. ¡Wow! Y... ¡tarán! ¿Te gusta, Pepe? ¡Ay, sí! ¡Qué lindo quedé! ¡Es igualito a mí! ¡Espero que no se coma mi papa! ¡Pr! ¡Pr! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, Lorito! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ja, ja! ¡Claro, patroncito! ¡Ja, ja, ja! Bien, voy a ponerte arena verde. Y también un poco de rojo. ¿Por qué no? Seguramente va a quedar muy lindo. ¡Sí! A ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué lindo quedaste con tu camisa verde! ¿Te gusta? ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Ay, ahora es mi turno! Permiso. Cuidado con mis plumas. A ver, a ver. Elijo amarillo y rojo. ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Esos colores son celeste y verde. Este es el rojo y este es el amarillo. Usaremos esos colores. Bueno, debo aprender los colores, pero quiero eso, sí. Gracias. ¡Muy bien! Bueno, comenzaremos con el amarillo. Lo colocamos bien. Luego ponemos un poco de rojo. Eso es. ¡Ay, seguramente va a quedar tan lindo! ¡Sí! Y una vez finalizado, presionamos y... ¡Tarán! ¡Wow! ¡Quedó hermoso! ¡Ay, quedé hermoso! Pero, ¿puedo pedirte algo? ¿Podrías crear a la pata a mi lado? Claro, Bartolito, por supuesto. ¡Ay, muchas gracias! Quedaremos seguramente muy lindos. Ya mismo vamos a hacerlo, Bartolito. ¡Sí! Muy bien, vamos a hacer a la pata, igual que hicimos al resto de los animales. Pusimos amarillo, ahora celeste. Y recuerden siempre de apretar bien la arena. A ver, a ver... ¡Tarararán! ¡Súper, súper! ¡Vaya, quedó muy linda! ¡Ay, sí, quedó hermosa! Ahora es mi turno. Quiero que me crees de un color asustador. ¡Ay, Beto! Eso no existe. Pero te haré muy bonito. Ya verás. Bien, te dejaré por aquí y empezaré con tu figura. ¡Sí! Vamos a poner un poco de amarillo. Muy bien, y lo mezclaré con naranja. ¡Qué linda combinación! Ustedes también pueden combinar todos los colores. A ver, a ver... ¡Guau! ¡Qué lindo! Exacto. Con esta arena podré hacer muchas travesuras. ¿Me enseñas a armar un muro? Así podré detener a Percherón. Con todas las herramientas que trajo mi caja, creo que puedo hacerlo. Ahora pondré un poco de amarillo. Y por último, voy a tomar este de aquí. ¡Sí, naranja! ¡Guau! ¡Qué lindo! Queda igual que tú, lebo Beto. Exacto. Un poco más de rojo. Y estamos armando algo muy divertido. ¡Ay, cómo me gusta hacer esto! A ver, a ver... Lo acomodamos. Sí, más rojo. ¡Qué lindo! ¡Guau! ¿Vieron? La arena no ensucia. ¡Eso es muy divertido! ¡Sí! Ahí está, más amarillo por aquí. ¿Te gusta lo que estoy armando? ¡Sí! Toda una obra de arte. Y tú también puedes hacerla en tu casa. ¡Sí! ¿Esto es lo que querías, Lobo Beto? Exacto. Ahora sí podría hacer todas las travesuras que quiera y detener a ese caballito. Te escuché, Lobo Beto. Yo puedo saltar cualquier muro porque soy muy ágil. ¿Podrías crearme? Y también me gustaría que hicieras un conejito porque a ellos les gustan mucho las zanahorias. Y a mí también. Muy bien, Percherón. Haremos todo lo que nos pidas. Ahí estamos. Ahora vamos con el conejito. A ver, a ver. Va a quedar tan lindo. ¡Exacto! Un poco de color rosa y... ¡Sí! ¡Tarán! ¡Qué lindo quedaste, Percherón! Y aquí con tu conejo haciendo juego. ¡Sí! Quedamos muy bonitos. Muchas gracias. Yo también quiero quedar bonita. Créame. ¡Claro que sí, Doña Pancha! ¡Sí! ¡Papá! Y no te olvides de mí. Por favor. Quiero mi figura. Muy bien. Y a pedido de mis amigas, comenzaremos con Doña Pancha. Muy bien, chicas. Van a quedar muy lindas, muy coquetas. Ahí estamos con Doña Pancha. Ahora vamos con bataraza. Mezclamos tres colores para bataraza. Muy bien. Recuerden aplanar bien la arena y... ¡Tarararán! ¡Ay! ¡Pero qué hermosas quedamos! Luego quiero traer a mis chanchitos para que nos vean. ¡Ay! ¡Por supuesto, Doña Pancha! Y yo quiero traer a mi pollito. ¡Ay! ¡Pero qué hermosas quedaron todas las figuras de la granja de Zenón! ¡Ahora me voy a despedir hasta la próxima! ¡No olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Adiós! ¡Y que sean muy felices! ¡Adiós! Toquen en la figura para jugar con la arena mágica. Conejos saltando de aquí para allá.